Es increíble, los resultados preliminares es coger una férula de tallado para una corona, ponerla en el diente y tallas en 5 minutos, haces así y pones tu corona definitiva. En 5 minutos, más lo que te puede llevar cementando, o sea, yo creo que en unos 25 a 30 minutos puedes tallar y cementar definitivamente una corona. ¿Qué es FairFit? ¿Qué es FairFit? No es más que la cuarta generación del control de las preparaciones, no es más que una técnica, una tecnología que nos permite a nosotros controlar digitalmente esas preparaciones y crear como una especie de sistema guiado que primero se planifica digitalmente y que luego es llevado a boca. Es un software patentado que nos permite a nosotros calcular en micras, teniendo primero un modelo de trabajo digitalizado y luego el modelo de diseño de carillas digitalizado también en transparencia y poder entonces reducir selectivamente solo en aquellas zonas que realmente es necesario reducir para lograr los parámetros de espesor que la casa comercial de la cerámica que estés trabajando te exige mínimo para poder soportar las fuerzas de mordida a largo plazo. Entonces, este software nos permite no solamente calcular el espesor en micras realmente, hablando ya de temas de tamaño, sino que además el mismo software nos permite crear archivos STL o archivos digitales de esas preparaciones en unos cajetines que luego pueden ser impresos por medio de estereolitografía, ok, creando una férula detallada, ok, y que va de la mano esa férula junto a una pieza de mano patentada que tiene un cabezal especial, que es casi como hace el efecto casi como de llave cerradura, y pues nos permite a nosotros como dentistas tan sencillo como ingresar la pieza de mano en el cajetín y deslizarla siguiendo lo que el cajetín nos está diciendo para reproducir lo que pues de alguna forma se planificó digitalmente. Entonces, cuando tú haces una preparación digital, obtienes un modelo tallado digital, y en este punto todavía nosotros no hemos ni siquiera tocado al paciente. Y al obtener el modelo tallado digital, eso te permite, pues, planificar restauraciones definitivas sin siquiera haber tallado al paciente. Y esto es lo que vuela un poco la cabeza a todo el mundo, de decir, wow, puedes tener restauraciones definitivas antes de siquiera haber tocado al paciente. Entonces, cuando a ti te va a llegar el kit de FirstFit, te llega un sistema completo, un sistema que viene con un juego de férulas detallado, ok, te vienen las fresas nuevas porque incluso el grano de desgaste de la fresa ha sido calculado, por lo cual cada vez que tú haces un caso nuevo de FirstFit siempre vas a recibir fresas nuevas, y porque obviamente cada caso y cada anatomía es diferente, por lo cual tenemos un equipo que diseña estas preparaciones y que selecciona cuál es la fresa ideal para cada plano del diente, sea medio, vestibular, incisal, sea cervical, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, pues, poder lograrlo va muy de la mano de eso. Y te llegan esas férulas con las fresas nuevas, esas férulas te vienen ordenadas por número, siguiendo un orden, y te vienen también con unas letras que hacen referencia al tipo de fresa que vas a utilizar en cada tallado, ¿no? De acuerdo a la cara que vas a utilizar. Y, pues, te vienen las restauraciones definitivas, las cerámicas definitivas, que además vienen en una bandeja de posicionamiento, en una férula de posicionamiento, que te permite hacer un proceso de cementación, pues, en un solo movimiento. Lo cual facilita muchísimo el trabajo de hacer carillas, reduce los tiempos casi en un 80%, y adicional a eso, pues, te garantiza que se mantenga el arco que se ha diseñado, porque todos los que hemos hecho carillas sabemos que si estás cementando una carilla y medio respira mal la asistente y se te mueve la carilla y se te gira o se te inclina y, pues, pierdes completamente la forma del arco, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes y, bueno, para poder entenderlo más a profundidad, voy a mostrar algún caso clínico. Este es un caso clínico de una chica aquí en España, Laura, que es médico, y que tenía un caso muy interesante, ¿sabes? Porque una chica muy guapa, la verdad, muy simpática, muy llamativa, pero que su sonrisa quizás no era la más estética posible. Tenía, pues, algunos, o sea, cuando veíamos algunas zonas de posibles desgastes en los bordes incisales, como de bruxismo excéntrico, maceteros muy desarrollados, ¿no? Y, pues, toda persona que quiere trabajar con Fairfit debería hacer un protocolo de fotos de los cuales hay dos fotos que son casi como obligatorias, Leo. Estas dos que tienes. Sí, correcto. Estas dos fotos son prácticamente la base de poder hacer un diseño de sonrisa, ¿no? Siguiendo los protocolos actuales internacionales de diseño de sonrisa con flujo facial, que no es más que seguir los planos faciales, plano bipupilar, plano medio sagital, plano cruzal, o sea, plano de Frankfurt y todo, para poder tener una relación, pues, de esa sonrisa enmarcada en la cara, ¿no? La foto extraoral en sonrisa amplia y la foto extraoral de separadores o retractores en oclusión. Son las dos fotos que nosotros necesitamos para poder diseñar. Era un caso interesante porque cuando vemos las fotos interorales de frente y laterales, date cuenta que, pues, en los bordes incisales veíamos algunos desgastes, ¿no? Y veíamos como la oclusión un poco comprimida allí y ya nos estaba dando cierta idea de que probablemente este caso no se resolvería solamente con carillas, sino que llevaría, lógicamente, pues, algunos tratamientos adicionales. Y esto es algo interesante cuando hablamos de carillas y es que cuando hablamos de odontología, sea la restauración que sea, tenemos siempre que pensar en un tratamiento integral. A veces, no solamente nos resolvemos con una restauración, hay que hacer a veces blanqueamiento, hay que hacer a veces procedimientos periodontales, como un alargamiento coronario, una hibectomía, o, pues, hacer levantamientos de mordida en ciertos casos, ¿no? Junto a esas fotos, lógicamente, pues, vamos a necesitar unas impresiones convencionales o unos escaneos. La verdad es que nosotros podemos trabajar con cualquiera de los dos, ¿ok? Hay personas que todavía siguen trabajando con siliconas, ¿ok? Hay personas que ahora mismo están trabajando con escáneres introdal, y la verdad, el asunto es que para lo avanzado que están los escáneres en la actualidad, nosotros hemos hecho algunos estudios de nuestro laboratorio en Costa Rica, y un buen escaneo introdal versus una buena impresión introdal, la verdad, el asunto es que el margen de error está por debajo de las 15 micras, 0.015 milímetros, es algo completamente despreciable. Lógicamente, para poder obtener tanto uno como otro de buena manera, hay que saber manejar muchísimos factores. No todo el mundo sabe tomar una buena impresión, no todo el mundo sabe tomar un buen escaneo, tú que has probado los escáneres introdales, sabes de eso. De escáneres introdales se ha hablado mucho a nivel mundial, porque, pues, lógicamente, cuando hacemos escaneos de boca completa, de full mouse, hay muchos estudios que hablan de distorsiones, sobre todo en las porciones más posteriores, en donde el arco se deforma y se abre un poco, y como algunas casas comerciales han intentado resolver ese problema, jugando con ciertas recomendaciones de la distancia focal a la cual hay que hacer el escaneo, el protocolo de escaneo, pues, seguir ciertos movimientos que ellos te recomiendan para que el escáner tenga un punto de referencia, evitar sobre escaneos y que el escáner tome demasiadas imágenes o demasiado video, o evitar hacerlo demasiado rápido para que queden huecos. Entonces, cuando tú sumas algunas recomendaciones, ya las personas que han tenido la oportunidad de tomar escáneres introdales y tienen cierto tiempo, pues, logran tomar escáneres introdales con una relación de exactitud que es espectacular, ¿no? Cuando tenemos entonces ya nosotros esas fotos, más las impresiones o escaneos, pues, lógicamente pasamos al proceso de diseño, que lo hacemos por medio de formas naturales, que tienen texturas naturales que le dan ese toque a los diseños, ¿no? Lo interesante de esto, Leo, es que Fairfield de por sí no ha inventado las carillas, es decir, nuestras carillas no son diferentes a cualquier otra carilla. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema, una tecnología de preparación. Lo que pasa es que esa tecnología de preparación requiere de una restauración definitiva para que tú lo puedas ver. Entonces, nosotros hemos tenido también que entrar en el mercado de las restauraciones definitivas, pero allí hay muchas dudas de muchos doctores diciendo, sí, pero es que yo quiero trabajar con mi laboratorio de toda la vida. Y sí, sin problema, podemos hacerlo. De hecho, hemos hecho alianzas con laboratorios a nivel mundial y parte de lo que estamos haciendo para crecer es eso, que tú no tengas que estar obligado a trabajar con un laboratorio que no conoces, sino que simplemente Fairfield te provea de las guías de preparación y que sea tu laboratorio el que te haga las restauraciones definitivas con la cerámica que a ti te gusta y con los acabados que a ti te gustan, ¿no? Incluso, para que tengas una idea, parte de esto es entender que hay casi como un universo de esta tecnología que está creciendo, porque ahora mismo se está desarrollando la misma tecnología para preparar corona, puentes fijos y tabletops para hacer levantamientos de mordida. Entonces, es increíble. Los resultados preliminares es coger una férula detallada para una corona, ponerla en el diente y tallas en cinco minutos, haces así y pones tu corona definitiva. En cinco minutos, más lo que te puede llevar cementando, o sea, yo creo que en unos 25 a 30 minutos puedes tallar y cementar definitivo una corona. Y es algo que, pues, es casi como impensable si estamos acostumbrados a los procesos normales a hacer cualquier tipo de restauraciones de estas donde hay que tallar, ver planos, una cantidad de cosas, ¿no? Cuando hacemos puentes fijos, intentar que haya un eje de inserción y retallar y dejar un provisional y que se nos inflame la encía. Es algo que todos hemos vivido en algún momento haciendo esto. Luego, pues, como te decía, al tener las fotos y las impresiones o escaneos, hacemos una planificación digital que pasa de la mano de hacer una alineación digital del modelo 3D con la foto y, pues, de empezar con ese prediseño intentando lograr, pues, las alturas de los dientes que queremos tomando como referencia, por ejemplo, las alturas de los zenith de las encías con el labio superior o las alturas de los márgenes del borde inferior del labio con el borde incisal de los dientes. Trabajamos ahora mismo con ExoCAD y, pues, tan sencillo como lo ves en este video es hacer esa alineación de la foto y poder hacer un diseño de sonrisa. Lo interesante de esto, Leo, es que todos los doctores reciben este prediseño por correo en un archivo de ExoCAD, un ejecutable, un ExoView que tú al hacer clic en ese archivo tú puedes abrir esto frente a tu paciente y lo puedes hacer desde tu laptop lo puedes hacer desde un tablet, de una tablet o desde incluso tu teléfono celular. Entonces, esto digitaliza la consulta sin necesidad de que tú hayas, pues, invertido en ningún tipo de específico de tecnología. ¿Sabes lo que te digo? Es recibir un link en donde tú le estás vendiendo al paciente una previsualización de su caso estético de carillas sin siquiera haberlo tocado. Unas fotos y unas impresiones o escaneas, ¿ok? Ese encerado digital no es más que, pues, planificarlo, ¿no? Y en el caso de Laura fue interesantísimo porque nos dimos cuenta que su relación de tamaños de dientes con sus labios superior e inferior nos daba cancha, por decirlo de alguna manera coloquial para poder alargar la altura cervical de los dientes, los zenith y necesitábamos hacer alargamientos coronarios y también alargar los bordes incisales pero sabíamos que al alargar los bordes incisales teniendo un problema base de posible bruxismo excéntrico pues íbamos a generar un problema adicional porque estamos generando una sobremordida y esa sobremordida podría crear luego fractura en esas restauraciones. Entonces en Laura tuvimos que además planificar levantamientos de mordida a expensas del inferior para mantener un plano cruzal y una curva de espi correcta, ¿ok? A través de los premolares inferiores y el molar inferior con técnica de bailati que nos dice precisamente que tenemos que hacer un levantamiento de mordida a partir de los premolares hacia atrás hasta al menos el primer molar estabilizar la oclusión primero y luego entonces poder hacer restauraciones, ¿no? Entonces este es otro video donde podemos ver justamente esa previsualización del encerado digital por decirlo de alguna manera que nos permite a nosotros pues valorar ese diseño de carillas lo que teníamos que recortar de las encías generar incluso una guía de esos alargamientos coronarios una guía digital eso es y luego hacer los alargamientos que esto es ya cuando teníamos el modelo con los alargamientos posterior a esa planificación. Entonces lo interesante de esto es que la odontología digital te permite llevar los casos con unas soluciones espectaculares, ¿no? Primero hicimos esos tratamientos pingivales y luego hicimos los levantamientos de mordida no sé si por aquí tengo por allí verás alguna foto de ese levantamiento de mordida a expensas del inferior, ¿no? Entonces adicional a eso otro de los conceptos que nosotros hemos venido cambiando es el de realizar una maqueta, ¿no? El famoso mock-up que es diferente al mock-up al cual hemos estado acostumbrados a trabajar durante pues todos estos años del mundo de restauraciones estéticas ¿y por qué, Leo? Sabemos que en el pasado obteníamos un modelo que estaba encerado por un laboratorio, ¿correcto? Por un técnico protésico que era un artista en el tema de carillas pero que tenía que encerar por encima de tus dientes ¿por qué? Porque todavía no se identifica ya encima de tus dientes generaba un volumen y se lo poníamos al paciente y eso nos daba el famoso mock-up motivacional que es un mock-up aditivo en donde tú todavía no has tocado los dientes pero que de alguna forma pues visualmente le da cierta idea al paciente de cómo de cómo puede quedar luego entonces tallábamos dejábamos eso como provisional y luego cuando venían los definitivos la típica era del paciente diciendo oye, pero es que los definitivos no se me parecen a los provisionales y es que no se parecen y no se pueden parecer porque bajo técnica convencional que un protésico reproduzca lo mismo que hizo en cera dos veces es muy complicado y siempre los provisionales eran diferentes entonces a los definitivos ¿no? porque lógicamente el protésico no te va a hacer un diseño definitivo si no tiene un modelo tallado con Fairfield pasa algo muy interesante y es que como nosotros somos los que controlamos el tallado nosotros cuando hacemos el prediseño de las carillas ya lo hacemos pensando una restauración definitiva porque ya sabemos cuando vamos a reducir del volumen del diente entonces ya ese primer diseño no es necesariamente un diseño motivacional aditivo sino que es un diseño biofuncional es decir que es un diseño 90-95% el resultado definitivo y que de alguna forma para poderlo llevar a boca te permite digitalmente ponerlo al ras del diente natural ¿ok? y poder mostrar al paciente en un 90% cómo va a quedar su sonrisa definitiva ya viendo esos pequeños cambios lógicamente tendrás algunas zonas que sobresalgan un poquito de tu maqueta y le dirás al paciente mira esa pequeña zona que sobresale pues se ve así porque todavía no hemos hecho el tallado por eso es biofuncional porque es hacerlo lo más funcional posible y lo más parecido al resultado definitivo pero sin tener que tocar y sin tener que adicionar demasiada estructura con cera como se hacía en el pasado para llevarlo a boca ¿no? esto nos permitió en Laura poder hacer esta 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 primera maqueta ¿ok? en donde pues veíamos pues ese ese resultado digital pero en boca y si es necesario cualquier doctor que quiera hacer o el paciente quiera hacer alguna modificación en el diseño lo hace directamente en este proceso ¿no? es ver si me gusta si no me gusta y poder entender y mirar nada más con la maqueta el cambio de Laura del antes al después ¿no? el cambio de perfil increíble completamente ¿no? aquí me gustaría hacerte hacerte una pregunta sí hablemos de citas o sea todo está perfecto pero ¿en qué momento haces todo esto? la primera cita tú le recomiendas que es para treatment plant la segunda cita es para toma de impresiones o un escáner intraoral entonces cronológicamente ¿cómo vamos cómo vamos haciendo esto? ok esa es una pregunta interesante vamos para allá aquí te lo muestro este es el flujo de trabajo con FirstFit ok si nosotros comparamos el flujo convencional con FirstFit entendiendo Leo que existiría una primera consulta de diagnóstico ok en donde se le hace al paciente el diagnóstico si hay que hacer periodoncia se hace periodoncia o sea limpieza y este tipo de cosas si el paciente tiene que pasar a por ortodoncia se hace a ortodoncia siempre hay una primera cita de diagnóstico que entendemos que todo paciente tiene que pasar un triadro cuando el paciente ya va para tratamiento de carillas entonces ahora si podemos clasificar las citas específicamente del tratamiento de carillas tanto en técnica convencional como en FirstFit pues tenemos una primera cita de fotos videos e impresiones correcto todo pues dentista que va a ser estética tiene que dejar registro con fotos con videos de las expectativas del paciente y tomar esas impresiones o escaneos del paciente en FirstFit es igual en ese sentido no cambia la cosa cambia aquí cuando nosotros hacemos la segunda cita bajo técnica convencional hacemos un mock-up motivacional que era lo que te venía explicando con FirstFit nosotros hacemos un mock-up digital que es esa misma maqueta pero con los registros de la cara del paciente que incluso después te puedo mostrar imágenes de mock-up digital hecho con escáner facial en donde estás viendo la cara del paciente con el diseño digital y eso te da literalmente lo mismo que una maqueta pero completamente digital es una opción adicional que tenemos y que si esa maqueta tú la quieres llevar a la boca pues lo puedes hacer de una manera biofuncional que es como te decía que es prácticamente llevarlo al ras de los dientes del paciente sin necesidad de que sea aditivo y que se parezca lo más posible a las restauraciones definitivas un 80 perdón un 90-95% de las restauraciones definitivas y luego adicional a eso pues tenemos dos citas muy pesadas en la técnica convencional una de ellas nos podríamos estar toda la mañana o toda una tarde en consulta haciendo los tallados de cada una de las piezas dentarias imagínate un caso de carillas de 5 a 5 en donde tenemos que tallar 10 piezas dentarias pues lógicamente eso nos llevará algunas horas tomar las impresiones definitivas y que queden bien y si hay que repetir repetirlas ok y luego hacer los famosos provisionales que dentro del mundo de la dentología estética muchos de los dentistas te dicen que esto es como que lo que más valor le da o lo que más pues hace que un tratamiento de carillas sea costoso porque los provisionales son un dolor de cabeza para cualquiera y sobre todo en carillas son tan delgaditos que el paciente llega a la esquina cuando ya salió de tu consulta y te llama y te dice leo se me fracturó el central porque me comí una manzana tenía 4 horas sin comer y me comí una manzana y se me fracturó el central por lo delgados que son y eso es algo que es cierto eso es algo que nos ha pasado a todos los que hemos hecho este tipo de tratamientos y luego una cita definitiva que también es pesada en donde hacemos el retiro de esos provisionales hacemos el ajuste de las restauraciones y hacemos la segmentación una a una casi como que ni respires vamos a poner cada una de las carillas y pues la diferencia en FairFit es que estas dos citas confluyen en una sola la de preparación y la de cementación confluyen en una sola en donde podemos hacer una preparación guiada por estas férulas que han sido planificadas digitalmente y la cementación definitiva en alrededor de 90 minutos y eso sin necesidad de pues tener provisionales que es una gran ventaja y en muchos casos sin necesidad de tomar segundas impresiones o de impresiones definitivas esto incluso Leo para que tengas una idea nos ha permitido a nosotros pues hacer cursos con pacientes en vivo porque una cosa es lo que yo te pueda contar a ti y que tú me digas pues no me lo creo hasta que no lo vea y otra cosa es que nosotros nos hayamos arriesgado de hace dos años a empezar a mostrar esto mismo que yo te estoy mostrando a ti pero con un paciente detrás de mí en donde el paciente mientras yo voy hablando empieza un tratamiento de cero desde el punto de vista del tallado y en una hora hora y veinte o hora y media cuando muchos ya tienen las restauraciones definitiva en boca con unos cambios espectaculares y con una altísima predictibilidad con una altísima pues relación de ajuste de esas restauraciones entonces esto abre casi como que el mercado a que muchos dentistas que quizás no sean especialistas en estéticas puedan hacer casos de carillas con resultados muy 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 bonitos muy predecibles y pues con una reducción del tiempo que es casi un 80% quiero enfatizar aquí me acabas de decir que te tardas 90 minutos desde que el paciente se sienta en tu silla te toma 90 minutos preparar a ese paciente cementar y despedir al paciente 90 minutos 90 minutos y hasta menos y hasta menos es difícil creerlo hasta que lo ves por eso por eso nos hemos arriesgado a pensar en hacer cursos con paciente en vivo porque una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que tú te crees yo te puedo pasar aquí miles de videos y tú me vas a decir eso puede estar editado ¿sabes lo que te digo? ya pero que tú lo veas con tus propios ojos y que luego tengas la oportunidad incluso de levantarte de tu silla ponerte unos guantes y agarrar el espejo del explorador y ir a la boca del paciente y decir no me lo creo hasta que lo estás viendo con tus propios ojos y eso es solo por el avance de la odontología digital y yo te lo digo yo siempre hago la analogía de lo que pasó con el Invisalign yo tengo medio cara de niño pero no lo soy tanto pero hace 15, 20 años cuando se hablaba del Invisalign la gente no no creía del Invisalign tú escuchabas a los ortodoncistas diciendo ortodoncia invisible ortodoncia digital eso no debe servir para nada y en qué se ha convertido el Invisalign y eso es algo que yo me pregunto a mí y le pregunto siempre a los asistentes de los cursos díganmelo ustedes es un monstruo de la odontología queramos o no yo no estoy hablando si yo estoy o no estoy de acuerdo con eso pero de que es un monstruo es un monstruo ¿por qué? porque le ha abierto las puertas de la ortodoncia a otras especialidades ¿me entiendes? con unos resultados que son espectaculares y que además ha venido mejorando porque hace 15 años el Invisalign no hacía lo mismo que hace ahora había movimientos que no se podían hacer hace 15 años que ahora sí se pueden hacer entonces es interesante cuando tú lo analizas y lo comparas con otras tecnologías digitales como incluso las guías quirúrgicas de implantes correcto pues ahora pues antes tenías que ser cirujano ahora incluso se abrió una especialidad de implantología ahora los periodoncistas hacen implantes que está muy bien porque además manejan los tejidos espectacularmente pero adicional a eso empiezas a ver endodoncistas ortodoncistas haciendo cursos de implantes para poder hacer implantes en casos sencillos un implante por aquí ¿sabes? ¿por qué? porque tienes una guía quirúrgica en donde te calcula qué implante tienes que poner ¿sabes? la altura de ese implante el espesor la inclinación sin riesgo a que te metas en el cerebro maxilar a que toques el canal mandibular y que generes una parestesia olvídate de eso olvídate de la radiografía panorámica la ortopontomografía y ver qué grado de magnificación tenía como hacíamos en el pasado con unas plantillas de magnificación para saber que si esa panorámica de ese equipo específico tuvo una magnificación del 30% en sentido horizontal y del no sé cuánto por ciento en sentido vertical para poder ver qué implante podíamos poner en una relación completamente de dos dimensiones y los posibles riesgos de eso de meterte en un foramen mentoniano de ¿sabes? de hacer este tipo de problemas que nos daban trabajar con tecnologías convencionales ¿no? ahora cuando ya uno prueba esta tecnología digital y ves lo sencillo y lo rápido que se te hace todo pues dices esto hacia allá es donde vamos ¿sabes? y los pacientes ahora lo piden ahora llegan a la consulta y te piden Invisalign llegan a la consulta y te piden trabajar con ontología digital ¿no?